Hola que tal, como están? En este video hablaremos sobre la introducción a la botánica o también conocida como biología vegetal. Partamos de la definición de botánica. La botánica es la rama de la biología que estudia los vegetales y las plantas a todos los niveles. Su etimología procede del griego botane que significa planta o hierba. La botánica puede ser botánica pura que se encarga del estudio de los vegetales como una ciencia básica o botánica aplicada que es el estudio de los vegetales para su explotación comercial, ya sea forestal, farmacéutica, alimentaria, etc. Los niveles de estudio de la botánica son morfología, anatomía, descripción, reproducción, clasificación, distribución, funcionamiento, etc. La botánica abarca un amplio espectro de ramas que la dividen en Citología, que trata del estudio de las células como unidades estructurales de las plantas. Histología, trata del estudio de la formación de los tejidos vegetales por acción de varias células. Morfología, estudia los tejidos similares que estructuran los órganos vegetativos. Anatomía, se encarga del análisis de las partes estructurales internas de los órganos vegetales. Fisiología, trata de la funcionalidad vegetal que le permite a la planta una adecuada vitalidad. Ecología, estudia la relación y adaptación de las plantas con su entorno natural. Genética, estudia las dotaciones cromosómicas comunes entre las plantas. Biología celular, se encarga del estudio de las células vegetales. Fitografía, provee los métodos y procedimientos para estudiar las plantas y su morfología celular. Paleobotánica, se refiere a la clasificación de plantas que existieron en épocas pasadas y de las cuales se encuentran restos o impresiones fósiles. También se estudia la fitoquímica, que se encarga del estudio de los compuestos químicos sintetizados por los vegetales. La botánica, es la rama de la biología que se encarga de estudiar las plantas. Esto incluye su clasificación en distintos grupos, el estudio de su morfología y reproducción, su distribución geográfica, el estudio de sus interacciones ecológicas y su aprovechamiento económico. Parte de su historia habla sobre el padre de la botánica, que fue Teofrasto, discípulo de Aristóteles, que en el siglo IV, antes de nuestra era, publicó las primeras obras centradas en el estudio de las plantas. En los siglos posteriores, se llevaron a cabo pocos avances. Por otra parte, tenemos a Carlos Linneo, científico sueco del siglo VIII, que dedicó la mayor parte de su vida a estudiar y clasificar plantas y animales. Es el padre de la taxonomía, la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos en distintos grupos e inventor del sistema binominal de clasificación de especies. Para comenzar el estudio sobre la botánica, debemos partir sobre el estudio de los tejidos vegetales de todas las plantas. La asociación de las células comunes desarrolla a los tejidos y cumple con funciones específicas. Se dividen en fundamentales, deconducción y meris temáticos. Los tejidos fundamentales son tejidos de relleno y almacenamiento, que adicionan dureza a la planta. Se clasifican en tejido epidérmico, tejido parenquimático, tejido colenquimático y tejido esclerenquimático. El tejido epidérmico protege y recubre a todas las partes aéreas de la planta. Se forma de células comunes y regulares, estomas y tricomas. Cada tipo celular produce abundante cutina, que forma una capa acerosa impermeable llamada cutícula. Por otra parte, el tejido parenquimático es aquel tejido de relleno y almacenamiento de sustancias orgánicas e inorgánicas. Se forma de células voluminosas, provistas de paredes celulares, constituidas fundamentalmente de celulosa. También tenemos el tejido colenquimático, que se localiza en todas las partes semileñosas de la planta. Es un tejido que está formado de células con paredes gruesas estructuradas de celulosa y mayoritariamente de lignina. Son sustancias químicas orgánicas que adicionan dureza a la planta. Por último, el tejido esclarenquimático es el tejido vegetal más duro y resistente, ya que sus células irregulares, llamadas esclarecidas, tienen paredes muy gruesas formadas en su mayor porcentaje de pectina, a más de celulosa y lignina. Este tejido forma la madera de las plantas leñosas. Tejidos de conducción Son un conjunto de vasos altamente especializados en la conducción de agua, sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas a través de toda la planta. Se forman fundamentalmente de vasos de floema y silema. Los vasos de silema son conductos cilíndricos formados de células alargadas, provistas de paredes muy gruesas con lignina y pectina, que adicionan resistencia y dureza a la planta. Tienen mayor diámetro que los de floema, a través de los cuales fluyen agua y sales minerales desde las raíces hacia las hojas. Por otra parte, los vasos de floema son un conjunto de vasos de menor diámetro que los de silema, por los cuales circulan sustancias nutritivas orgánicas, producto de la fotosíntesis, desde las hojas hacia todas las partes estructurales de la planta. Estos vasos se forman de una gran cantidad de tubos formando una placa cribosa. Poseen recorrido superficial. Tejidos meristemáticos, también llamados de proliferación, división o multiplicación celular, ya que al incrementarse el número y tamaño celular, se diferencian en varias partes estructurales de la planta. Este tejido se ubica generalmente en yemas, detallos y raíces. Son tejidos embrionarios capaces de diferenciarse o perpetuarse, es decir, se multiplican activamente para formar los tejidos adultos diferenciados, y a su vez originan nuevas células meristemáticas. Los meristemas permiten que se produzca el crecimiento de las plantas en sentido longitudinal y diametral. Y eso fue todo sobre la introducción a la botánica. Espero que les haya gustado el video. No olviden de darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.